Pues muy buenos días, damos la más cordial de las bienvenidas a todo nuestro auditorio de excelencia en Factor Humano. Gracias por conectar desde cualquier parte de México, Latinoamérica y por supuesto otras partes del mundo. El día de hoy nos honra con su presencia el licenciado Luis Prado, quien nos va a apoyar con el tema, nos va a platicar acerca de cómo potencializar tu marca empleadora en LinkedIn. Bueno, esperamos que esta plática sea benéfica para sus empresas y de manera, por supuesto, también personal. Sean todos bienvenidos, comenzamos. Bueno, antes que nada, el día de hoy tenemos como ponente a Luis Prado. Él es consultor de marca personal y corporativa, desarrolla estrategias de posicionamiento de marca en LinkedIn, embajadores de marca, automatización y sales navigator a empresas en Latinoamérica, Estados Unidos y España. Muchísimas gracias por tu tiempo Luis y damos inicio a este seminario web. Perfecto, muchísimas gracias Eli, muchísimas gracias América. Y antes de comenzar, quiero verificar lo siguiente. Por favor, dígame si me logras escuchar, dime si me logras escuchar y también si me logras ver. También voy a compartir la pantalla y para mí será importante también verificar esto. Número uno. Número dos, déjame ver. Voy a chequear acá en la sección de chat. Ok. Olga me dice que me logra escuchar y me ve bien, se me escucha perfectamente. Ok, si hay varias personas que me están indicando que bien, perfecto. De todas formas, América y Eli van a estar al pendiente de todos los comentarios. Eso sí, quisiera también decirles que a lo largo de esta presentación y con todas las herramientas que te voy a dar, si tienes alguna pregunta, la puedes hacer de una vez, que en la parte final voy a estar respondiendo a todas las interrogantes que tenga. Número uno. Número dos, yo tengo bastante experiencia en LinkedIn, usando LinkedIn. Es más, lo tengo utilizando desde el 2011 más o menos. Y he asesorado a personas, a profesionales a potenciar su marca personal, a empresas a contratar personal a través de ese medio. También a equipos de ventas a usar herramientas, como por ejemplo de Sales Navigator. Y también empresas a potenciar su marca corporativa, a hacer programas de promotores de marca. O inclusive de marca empleadora, que va a ser la temática de hoy. Es decir, LinkedIn es una herramienta que conozco muy bien desde hace bastantes años. Inclusive desde mi propio perfil tengo un alcance también bastante grande. Desde LinkedIn tengo más de 75 mil seguidores de esta plataforma y constantemente estoy compartiendo contenido de valor sobre estas temáticas. Esto por un lado. Primero para explicar un poco de cuál ha sido mi trabajo. Segundo, a lo largo de toda esta presentación, el enfoque está en LinkedIn. En LinkedIn o en LinkedIn, como en algunas partes se menciona. Quiero darte herramientas. Quiero enseñarte las mejores prácticas a la hora de publicar. Cuántos hashtags puedes utilizar. Cuáles son las opciones que te brindan las páginas de empresas. Cómo motivar a tu equipo para que te den más visibilidad. Inclusive quiero mostrarte casos de éxito de empresas que han generado mucha visibilidad a través de esta plataforma. Pero más allá también es darte ejemplos. Publicaciones para que tú sepas cómo humanizar tu marca. Y conectar también con la gente. Te lo voy a explicar. Y al finalizar la presentación, a todos los asistentes, les voy a mandar tanto la presentación que voy a utilizar acá. Esta que está acá. Como un Excel que tiene una especie de checklist. Y este checklist te va a indicar todos los tipos de publicaciones que puedas utilizar. Dependiendo de tus objetivos. Publicaciones que te van a ayudar a potenciar la marca. A humanizar tu marca. A ganar más visibilidad cuando compartas una vacante de empleo. O inclusive si tus objetivos son para vender. Te voy a dar ejemplos para que sepas qué tipo de publicaciones son las que tienen más efectividad. Eso también se los voy a arreglar después. Número uno. Yo como que lo estoy combinando. Por cierto, quiero hacer esto lo más interactivo posible. Estoy atento de todas las preguntas que me puedan estar haciendo. Esto por este lado. Y otra cosa. Entiendo que la mayoría de los asistentes a esta presentación son del área de recursos humanos. Entonces, esta presentación va a estar dividida en tres partes. En la primera voy a explicarte elementos de lo que es la marca empleadora. Pero entendiendo que la mayoría son del área de recursos humanos. No lo voy a profundizar tanto, ya que esto es muchísimo, es súper extenso. Desde cómo vas a hacer las evoluciones, cómo vas a hacer los pasos, cómo vas a identificar cuál es tu propuesta de valor como empresa. Son muchas cosas. Pero si hay buena acogida en esta temática, me encantará que en otra oportunidad explicarle y darle más herramientas. Pero si tienes alguna pregunta sobre el primer punto, me lo haces saber. Que con gusto en la parte final te voy a mostrar todos los ejemplos o voy a responder a todas las preguntas que tenga. Así que el mayor, de tal forma de que si lo hago así, restándolo un poquitico de espacio, voy a focalizarme en darte la mayor cantidad de herramientas para que le saques el máximo provecho a LinkedIn. ¿Ok? Importante. Y vamos con el primer punto. Y antes de eso, déjame ver cómo van los comentarios por acá. ¿Todo bien? Sí, me siguen diciendo que va todo bien. Así que bienvenido. Además, tenemos a 106 participantes. Vamos con lo que es la base. La marca empleadora te va a ayudar a no solamente tener una excelente imagen como empresa para que tus empleados actuales o empleados futuros puedan trabajar allí, puedan sentirse bien identificados con la misma, sino que tienen múltiples beneficios. Como por ejemplo, los costes por candidato se reducen, fomenta la retención, beneficia la reputación de la organización, permite de que pueda llegar el mejor talento, pero al mismo tiempo también que sea el talento que esté más alineado con los valores de tu organización. Ahora, cuando lo vinculo con LinkedIn, quiero mencionarte es que a través de LinkedIn o inclusive otras redes, son los medios por los que tú vas a comunicar tu marca. Antes de esto, debes hacer un estudio y una evaluación previa que requiere un trabajo exhaustivo. Pero estos son los beneficios claves. Pero algo que me gusta muchísimo, y esta parte es importante sobre todo para las personas de recursos humanos, es que depende de cómo tú plantees, porque aquí están los beneficios para el área de recursos humanos. Menos costes, más facilidad para llegar al talento, mejor talento, mayor retención, pero también puedes buscar formas de que las otras áreas se quieran involucrar, porque va a haber también más beneficios para la empresa. Como por ejemplo, el mayor alcance de la compañía, tu compañía o la empresa va a ser más visible y más interesante para otros grupos de intereses que pueden ser clientes, que pueden ser inversionistas o inclusive proveedores. Ya que al dar una imagen positiva de cómo es la empresa, cuáles son sus valores y cuál es su propuesta de valor, van a estar más interesados en seguirle. Entonces, un punto importante cuando quieras llegar e implementar esta estrategia como tal, es que la parte de arriba, los directivos quieran apoyarte, pero también que los demás departamentos quieran sentirse involucrados. Esto también es una excelente forma en cómo ellos, o una excelente razón por la que los demás departamentos, como los departamentos de venta o marketing o de comunicaciones, quieran también participar e involucrarse para hacer una excelente estrategia de marca empleadora, que lo pueden combinar con embajadoras de marca, por supuesto. Y llegando al punto, imagínate que un potencial candidato de repente intente o vea una vacante de tu empresa o se ponga en contacto uno de tus reclutadores para ofrecer una oportunidad para trabajar allí, e intenta investigar sobre la misma y no vea publicaciones, no vea consistencia, vea malas reseñas o experiencias de tu organización, o no vea claridad como para sentirse seguro o segura, esto va a dañar o le va a afectar para que pueda tomar la decisión de trabajar con ustedes. Y lo mismo puede llegar a ocurrir también con los clientes. Por lo tanto, la presencia virtual, la presencia digital que debe tener la organización debe estar muy bien cuidada. Y LinkedIn, o LinkedIn, lo voy a decir de forma indistinta, te ofrece múltiples herramientas para que puedas ser visible a tus potenciales empleadores. Es más, también LinkedIn te permite hasta publicar vacantes de empleo o llegar directamente con tus candidatos hasta por filtros avanzados, dependiendo de qué sector, de qué área, de qué experiencia. Te da básicamente todo para que tú puedas comunicar de forma adecuada tu marca y que la imagen positiva se potencie opacando la parte negativa. Esta parte es importante y que además no solamente es algo que tú puedes trabajar desde tu página de empresa, desde tu perfil cooperativo, sino también aprovechar que tu equipo, tus empleados tienen muchísima visibilidad. Una publicación de un perfil estándar, de un perfil personal, tiene 24 veces más alcance que el de una página de empresa. Y esto lo puedes aprovechar. Además, las publicaciones de personas generan mayor cantidad de leads que son cualificados. Y por otro lado, la gente tiene más confianza cuando tu equipo o las personas que trabajan en tu organización opinan, comparten publicaciones, pueden interactuar con ellos. Va a ayudar a que ellos se sientan con más confianza, precisamente como esto, que esto me lo comentaron precisamente hoy, porque también estaba invitando precisamente este taller. Y esta chica me dice, de acuerdo, usualmente hacemos interacciones de cuentas comerciales y me llevo muy buena impresión de las que son comentadas y compartidas por sus colaboradores. Entonces, si tú ayudas a que, o permites, o buscas las formas en que tu equipo te ayude, vas a tener muchos beneficios, tanto en la confianza, tanto en el alcance, tanto en la generación de leads. Inclusive, a través del mismo LinkedIn puedes ver y puedes monitorear qué tanto impacto está teniendo la participación del equipo. Y ellos, o sea, da hasta formas en las que cuando alguien accede a tu página de empresa, puedes ver hasta las publicaciones de tu equipo. Hasta inclusive tienes opciones en las que ellos puedan invitar a sus propios contactos y a seguir a la página de empresa. ¿Por qué pasa esto? ¿Y por qué esto es importante? Porque LinkedIn básicamente te obliga a ti, de que si tú tienes una página de empresa, le tienes que pagar a LinkedIn o LinkedIn. Pero si tú te apoyas en el equipo, le pide de que inviten a sus contactos, le das las herramientas para que ellos participen, esto va a crecer de forma natural y sin gastar nada, te va a ser mucho más fácil. Pero la pregunta o el temor acá, y que es algo que yo he visto, es cómo, porque si le pido a mis empleados que participen, desde LinkedIn se me van a ir. Y la verdad es que, aunque no participen, se pueden ir. Si hay una buena cultura organizacional, si los empleados se sienten identificados con la organización, ellos se van a querer ayudarte. Pero siempre y cuando le hagas entender de que el que participe, de que el que te ayude, va a ser un beneficio ganar, ganar. Y esto se llama, o esto guarda muchísima relación, con los programas de embajadores de marca. ¿Por qué? LinkedIn es la red social profesional más grande del mundo. Y si tu equipo te ayuda, tú vas a tener más visibilidad y vas a generar más confianza. Pero si ellos o ellas participan, también ellos van a tener más visibilidad para encontrar oportunidades de negocio, para encontrar oportunidades de empleo. Cada quien tiene su propia línea de carrera y puede ser un gran apoyo ahora, o puede ser un gran apoyo externo ya cuando salga la organización. Esas son cosas que pasan. Pero si se ayudan, ambos van a quedar beneficiados. Una persona, por ejemplo, un directivo, los perfiles directivos tienen mucha más dificultad para encontrar trabajo. Perfiles directivos hay menos de un 1% a nivel de vacantes de empleo. Pero si tú tienes perfiles directivos en tu organización, que tengan mucha experiencia en el sector, que tengan muchos conocimientos y muchas cosas que aportar, tú le puedes decir, mira, si tú participas, yo te doy las herramientas, yo te enseño a utilizar LinkedIn. Y si tú participas, la gente va a ver a mi organización, la gente se va a conectar con mi organización, pero te va a ver a ti también. Van a saber que tú eres experto en esta área, que tú eres experto en este sector. Te van a seguir más contacto, más oportunidades de negocio. Puedes participar en eventos, en actividades. Puedes conseguir quizás otro empleo, otro línea de carrera. O si te sientes bien, perfecto, sigue acá. Pero ambos van a quedar beneficiados. Y esto es un punto que yo le sorprendí muchísimo a las empresas que tienen esa duda de si permitir o permitir a mi equipo participar. O cómo les motivo. Estos son elementos suficientes para que ellos o ellas entiendan que deben participar, deben ser públicos, deben estar visibles para que a mediante o largo plazo puedan ver oportunidades. Y esto es una ayuda en conjunto. Este es un trabajo un poco más complejo, pero las herramientas que te voy a explicar más adelante también te van a ayudar. Eso sí, embajadores de marca en el LinkedIn. Esto se llama, si permites que tu equipo te ayude, ambos van a quedar beneficiados por mucho. Esto de nuevo se llama embajadores de marca. Y este es un tip, un tip clave para que entiendas o que comiences a valorar de cómo tu equipo te puede ayudar a incrementar tu presencia por esta plataforma. Entonces, vamos con el punto clave. Yo me baso en los cinco métodos o los cinco pasos del LinkedIn para implementar una estrategia de marca empleadora. Según LinkedIn te da cinco pasos, yo por lo general lo pongo como seis pasos. Yo me tomo cinco, añado uno adicional del cual he visto que es genial. Y es que primero tenemos que conseguir el apoyo desde la dirección de la organización, porque si desde allí no nos apoyan, las iniciativas no van a tener el mismo impacto. Además, debe existir coherencia. De nada vale que yo intente compartir publicaciones de la cultura, de la organización, querer conectar bien con mis empleados y mis empleados actuales se sienten desatendidos. No se sienten vinculados con la organización. Hay acciones que deben ser movidas desde arriba. Por lo tanto, como paso número uno es conseguir este apoyo. Además, debes investigar, debes conocer todo lo que tú puedas, todas las herramientas que tú puedas utilizar a tu favor, tanto para buscar razones, para convencer a la dirección, para convencer a tu equipo y para también medir resultados o también para saber qué es lo que tú vas a comunicar. Por eso como una segunda etapa está el investigar. Tercero también el definir objetivo. Hacer pruebas antes de empezar a implementar este tipo de programas. Promover, apoyarte con tu equipo si vas a utilizar publicidad. De nuevo, lo que te voy a dar es sin publicidad. Hay estrategias con publicidad, pero será para otra ocasión porque esto sí va a ser muy complicado. Pero esto que te voy a explicar está en función a que no tengas que gastar absolutamente nada para poder ganar visibilidad en LinkedIn. Y por último, medir los avances. Ahora, esto, como lo expliqué en un principio, para poder darle más visibilidad a todos los tips o recomendaciones que te voy a dar desde LinkedIn, esto va a llegar hasta aquí. Va a ser hasta lo más puntual que yo pueda. Pero si tienes alguna pregunta sobre uno de estos seis puntos o te dé más ejemplos, menciónalos que en la parte final lo voy a desarrollar. Hago esto porque me baso en que la mayoría son de recursos humanos y estas son cosas que ya al menos deben entender o en esencia. O, de nuevo, también estamos abiertos para que en una próxima oportunidad desarrollar más estos seis pasos para poder desarrollar una estrategia, este tipo de estrategia como tal. Porque esto es un trabajo muy, muy, pero muy grande. Y ahora sí vamos al LinkedIn. Ya pasé con lo que son las bases para una marca empleadora. ¿Por qué es importante? ¿Y por qué debes utilizar LinkedIn y permitir que tu equipo participe? También te expliqué por qué obtendrías no solamente tú, sino tu equipo muchísimos beneficios si ellos participan. Ahora la pregunta está, ¿por qué LinkedIn? Y acá quiero mostrarte que LinkedIn es la red social profesional más grande del mundo. Tienes más de 700 millones de usuarios de forma actualizada y puedes ponerte en contacto con clientes potenciales, con compradores, con otros reclutadores, con especialistas en distintas áreas, en distintos sectores, con influenciadores, con dueños de empresas. Y los puedes buscar desde esta plataforma. Esto es buenísimo. Porque no solamente te pueden seguir, sino que también tu equipo se puede poner en contacto con ellos como contactos. Y LinkedIn permite hasta utilizar este tipo de filtros. Eso es buenísimo. Es más, tienes hasta opciones de buscar empresas por tamaño. Le puedes decir a LinkedIn, mira, yo quiero saber cuáles son todas las empresas que están en Ciudad de México del sector de construcción y que tengan entre 50 y 200 empleados y aquí está, te lo da. Es espectacular, tanto para tu equipo de marketing, para tus vendedores o también para los reclutadores para que puedan llegar con más facilidad. LinkedIn es una excelente herramienta y que se puede también integrar con otras plataformas como YouTube, como Twitter, como Facebook, pero cada una tiene su nivel de complejidad. A la hora, y esto quiero ser como un pequeño paréntesis, a la hora de que me pregunten a mí, mira, ¿cuál es la mejor herramienta para yo llegar o contratar talento o llegar a personas objetivos? Yo te diría que depende de tus recursos y depende de dónde se encuentra tu persona objetiva. Por todas estas características, LinkedIn es excelente, pero también puedes utilizar otro tipo de redes sociales que se integran muy bien con LinkedIn, pero LinkedIn es un muy buen inicio. Ahora, también tienes más de 30 millones de empresas y que también la gente se puede poner en contacto contigo. Desde mi perfil de LinkedIn, yo tengo muchísima visibilidad. Les había mostrado cuánta cantidad de seguidores tengo yo desde LinkedIn y me contactan muchísimo porque yo desde LinkedIn doy tips, doy sugerencias, doy recomendaciones, hablo de casos, hago vídeos, hago streaming también que LinkedIn me permite hacer esto. Y la gente constantemente me está contactando por eso, porque me siguen, porque ven lo que yo publico. Esto lo puedes hacer y puedes apoyar de que tu equipo, de tus directivos o tus especialistas participen y esto te va a ayudar obviamente a tener bastante visibilidad. Entonces, la pregunta está, bueno, ya Luis, me dijiste de que tu equipo, de que mi equipo puede participar. ¿Cómo? ¿Qué acciones puede hacer? Puede compartir desde su experiencia una publicación basada en lo que ellos saben. Hay distintas formas en las que puedan participar. Eso sí, luego también te lo voy a explicar con más detalle. Pueden dar opiniones sobre tal temática, sobre X temática en tu sector. Pueden crear artículos, crear vídeos, además de publicaciones estándar, lo puedan hacer. Pueden también dar comentarios. Si hay alguien, de repente, una persona que comparte alguna publicación, tu equipo puede dar un comentario y eso le va a dar bastante visibilidad, siempre y cuando sea interesante y siempre y cuando se utilice el sentido común, por cierto. Y sea algo relevante para el sector. Puedes establecerle cuáles pueden ser los mejores lineamientos y darle, obviamente, las herramientas. Repito, más adelante también lo explico. Puedes también hablar a través de tu empresa. Cuando un cliente potencial, cuando un cliente ya fijo, cuando un candidato de repente ve una vacante en tu organización y quiere saber un poco más o tenga alguna duda sobre la vacante de empleo, se puede poner en contacto con tu equipo y hacerle las preguntas de forma puntual. Y tú puedes o tu equipo puede hablar desde la misma organización. Esto va a dar una excelente imagen. Esto de la perspectiva del candidato, de la experiencia del candidato. Además, también puedes contar qué actividades están planificando. Esto fue algo también reciente. Entonces, el punto acá, ya habiendo dicho, le estoy explicando un poco los beneficios de LinkedIn con más detalle. La pregunta está, ¿cómo hago esto? ¿Será que lo hago solamente desde mi página de empresa? No. Hay distintas formas. Lo importante es que la visión que tú quieras dar como marca empleadora, que ya previamente lo tienes que tener bien desarrollado, la comuniques a través de tu página de empresa. Eso va a ser el siguiente punto. Que esté claro, que se coherente, que cuando un candidato o inclusive hasta un cliente accede a tu página de empresa, tenga la información que le va a convencer de trabajar allí en esa organización. Eso debe estar en tu página de empresa. También a través de los propios perfiles de tu equipo, de tu empleado. Porque no hay nada peor que alguien vea que el jefe de la organización, de la empresa, esté allí en su perfil de LinkedIn, le agregue y no se le vea la foto del perfil. Los perfiles que sin fotografía tienen 14 veces menos visualizaciones que los que sí tienen una foto. Que no indique claramente qué es lo que ofrece la empresa, cuáles pueden ser los beneficios o cuál es la propuesta. Entonces, es lo que más ve la gente. La gente va a ver más las publicaciones, los aportes o lo que hagan los empleados que la página de empresa. Así que debes tomarte el tiempo de construir muy bien los perfiles de tu equipo o al menos darle los alineamientos. Este va a ser el punto número dos. Este es el siguiente. Este es el que viene después. Otra cosa. Necesitas también establecer muy bien cómo va a participar tu equipo. Tiene disponibilidad. ¿Cuál puede ser su alineamiento? ¿Será compartir las publicaciones y ya? Porque no tienen tiempo. ¿O será que hay algunos de ellos que quieres seleccionar para que den su opinión? Esos son elementos que tú le tienes que explicar y coordinar bien con ellos. También, ¿qué tipo de comentarios pueden ellos tener? Y por último, ¿cómo pueden publicar y cómo les enseño yo a ellos cuáles pueden ser las mejores prácticas? Esto también lo explico. Estos cinco puntos, no se me asusten, los voy a explicar también. Estoy viendo que me están haciendo bastantes preguntas. Eso me gusta porque voy a tener bastantes cosas que responder. Más adelante. Cinco puntos. Tu página de empresa. Ya habiendo explicado que mi equipo puede participar a través de LinkedIn además de mi página de empresa, te estoy dando cinco puntos por los que tu empresa se puede comunicar con tus empleados potenciales, los candidatos o con otros clientes o con cualquier persona externa para que le puedan dar, para que le puedan mostrar ese poder de esa marca empleadora. Página de empresa, empleado, participación, qué participación ellos tendrían, comentarios, publicaciones. Vamos con el punto número uno, la página de empresa. ¿Qué nos puede dar esta página? ¿Cómo lo puedo configurar? Y cómo obviamente voy a mostrar lo que es la propuesta de mi organización. Antes de eso, déjame ver cómo van los comentarios por acá porque si veo preguntas, lo digo más adelante. Ah, son preguntas que me están haciendo por acá. Buenísimo. Nos van a... Vamos primero con la página de empresa, que es el punto donde tú debes partir. Sí te digo que hay muchísimos elementos que tiene esta página que lo debes cuidar. Estamos en el segundo punto que es el punto del LinkedIn. En el punto número tres, te voy a mostrar casos relevantes con opciones avanzadas de tu perfil de empresa. Pero ahora voy a explicarte las secciones básicas de la misma. Cuando una persona accede a tu página de empresa, puede ver la siguiente información. Desde la sección principal, desde aquí, necesitas ya ir conociendo qué es lo que la organización le puede ofrecer. También debes asegurarte de que la publicación destacada, la publicación más importante, esté precisamente aquí. ¿Cuáles son los hashtags? Todo esto lo puedes mostrar. Es decir, dale datos necesarios. También, cuando la persona vaya escudriñando por cada sección, ir conociendo cada uno de los datos que le... Datos relevantes que le puede dar la organización. Tanto de lo que publica la empresa, que esto lo puedes ver aquí, tanto de lo que publican los empleados. Esto se puede ver desde acá. Lo bueno es que esto es de forma automática. Lo cierto es que si quieres que lo que publique tu equipo aparezca acá, ellos deben vincularse con tu página de empresa. Eso en el siguiente punto, después de este, lo explico. Debe aparecer la información acerca de... está la sección de las publicaciones, empleo, personas, inclusive hasta eventos. Todo esto son elementos configurables. Y esto es, obviamente, de lo que va a ver tu persona objetivo. Quiero mostrarte cuáles son las cosas que debes tener más o que debes configurar correctamente y obviamente, ¿cómo? primero, asegúrate de que tenga tu fondo, tenga el ícono, se muestre el ícono y que tenga el fondo de pantalla. Para editarlo es algo bastante sencillo. Siempre que tú te veas o tú te encuentres con un lápiz, tendrás la opción de poder subir una imagen. Acá puedes añadir datos de contacto o un poco más sobre lo que es la vida de la empresa. Quizás sobre los espacios de tu oficina o los tipos de proyectos o eventos en donde haya participado tu equipo. Cualquier elemento que ayude a darle más autenticidad a lo que es tu marca, lo muestras desde acá. Pero lo que debes, donde puedes editar la mayor cantidad de las secciones es en la sección de editar páginas. Al darle clic acá, tienes la opción de descripción. si tienes distintas ubicaciones, las puedes añadir desde acá. Puedes añadir botón. Esto, supongamos que tienes un ícono, o sea, tienes un enlace directamente a la página de registro para que la gente se suba a su currículum. Lo puedes añadir directamente desde acá e indicarle las instrucciones a las personas. Es decir, con un mismo botón indicarle el tipo de botón que vas a dar. Los hashtags, los grupos a los que está vinculado esto aplica si tienes un grupo en particular. Y todas las secciones, de todas estas secciones acá, lo más importante es, para no extenderlo tanto, es ve cada una de las secciones que están aquí, cada una de estas pestañitas y asegúrate de que la propuesta de tu empresa aparezca aquí de forma clara. Pero, como van a probar también tanto, tanto, cómo trabajar en la organización y obviamente también necesitan hacer algo interesante para los clientes, si te digo que hagan un equilibrio, debes, desde tu área de recursos humanos, sí te recomiendo que converses con el área comercial para que puedan hacer algo equilibrado, que sea tanto interesante para los clientes como para los empleados, que lo explique. De todas formas, también LinkedIn te da estas opciones. Hay más secciones. Esto es la de la edición. Todo lo que te va a caer con la edición de tu propio perfil está aquí. Pero hay más cosas interesantes. Una de ellas es la sección de contenido. Acá podrás crear contenido y compartírselo a tu equipo de una forma muy, muy fácil. Si tienes un especialista de marketing que te crea las publicaciones, se las puedes compartir aquí y eso va a ser facilísimo. Y aquí puedes ver también las analíticas y las actividades así como los resultados que vayas obtiendo con tu página de empresa. Así que, ¿cómo vamos nosotros a ir revisando cada una de las secciones? Ah, recomendar a los empleados. Dentro de todas estas opciones, la que me gusta más y la acabo de decir es la que se llama recomendar a los empleados. Por cierto, ¿hay alguien que no sepa crear una página de empresa? Si tiene alguna duda, me lo menciona en los comentarios. Esta sección es buenísima. Esta que está acá en la sección de contenido recomendar a los empleados. ¿Por qué? Si yo entiendo que una publicación estándar de un perfil tiene 24 veces más alcance, ¿qué hago? Bueno, le digo al departamento de marketing que cree las publicaciones para la página de empresa y las subo aquí. Esto va a permitir de que con facilidad y con un par de clics nada más, cada uno de tus empleados o de tu equipo comparta la publicación así. Es más, ni siquiera vas a tener que dar instrucciones, solamente acceden aquí. Por ejemplo, esta fue una publicación que yo compartí. Errores al contactar con clientes en LinkedIn. Compartí el enlace. Yo le pude haber añadido toda la hashtag, le pude haber añadido lo que yo quisiera, pero esta es la publicación. ¿Qué me permite esta sección y es algo que me gusta mucho? Es que tú nada más tienes que darle la URL a tu equipo y ellos al entrar aquí se consiguen con este botoncito comenzar una publicación y con solo darle clic van a obtener todo, los hashtags, la imagen, el vídeo, todo lo que tú le des de tal forma de que cuando lo comparta ¡Buff! va a tener ese alcance que tú quieres a través de tu equipo y esto es espectacular. Sí te digo que antes de eso les explique cómo llegar acá. De esto, lo único que tienes que hacer es hablar con la persona de marketing y explicarle que tiene que llegar a la sección de recomendar empleados y con esta URL la copia y se lo comparte el equipo. Puede ser en una reunión y le digas mira, nada más tienen que hacer lo siguiente, entran aquí, le dan a conversar una publicación y ¡Buff! listo, no tienen que hacer más nada. De esta forma va a hacer que tu mensaje llegue a tus personajes objetivos, a mayor cantidad de personas. ¡Ojo! La clave para hacer crecer a tu página de empresa no está en obligarles a la gente a que hagan crecer tu página de empresa, está en hacerle llegar tu mensaje y poco a poco la gente va a ir haciendo crecer, va a ir siguiendo tu página de empresa. ¿Ok? Importante, porque si te obsesionas con hacer crecer tu página de empresa, eso te puede llevar a la frustración y a confundir a tus clientes objetivos y esto es hacerle llegar tu mensaje a tus personas objetivos. Buenísimo, nada, listo. También tiene una sección en la que tú analizas a los embajadores de tus empleados embajadores. Lo que ellos publican acá puedes ir analizando y puedes ir viendo cuáles son las publicaciones que tienen más alcance, a qué tipo de compañía les está llegando, quiénes son los que lo publican, en dónde se encuentran las personas que lo están viendo de tal forma que, ah, guau, mira, vienen de Santiago, de México, qué tipo de cargo tienen, mira, senior, perfil entry manager, mis publicaciones están llegando a este tipo de perfiles, a PP, a director y gerente, eso está buenísimo, esto es lo que yo quiero. Entonces, y además, también puedes ir analizando qué tipo de publicaciones son las que tienen mayor alcance de tal forma de que tu perfil, tu equipo de marketing, si es que van a publicar, compartir publicaciones relacionadas a lo que van a vender, lo que quieren promover, o tu equipo de recursos humanos, si son publicaciones que están relacionadas a promover, a humanizar la marca, lo pueden ver desde aquí, pueden hacer una comparación. Todo esto te lo ofrece la página de empresa. Ahora, ya expliqué, número uno, el tiempo se me va rapidísimo, qué locura. Ya expliqué página de empresa. Ah, por cierto, las publicaciones propias tienen mayor alcance que una publicación estándar. Si alguien le da un reach out a una publicación tiene menor alcance que a que lo publica directamente, por esta razón me gusta muchísimo esto de recomendar a los empleados, ya que si ellos lo hacen desde aquí, el alcance que va a tener ellos como su publicación va a ser lo máximo posible. Y esto fue un estudio que hice, que hice hace unos seis meses, tengo un estudio sobre cómo funciona el algoritmo y analizó 50 factores sobre cómo tener mayor visibilidad en LinkedIn. Esta es la función, la expliqué. Vamos a la parte siguiente. Te dije, perfil de empresa, luego los empleados. ¿Qué es lo más importante de que tu equipo debe mostrar? Lo primero de ello es que tu equipo puede ponerse en contacto con cualquier tipo de persona. Eso lo expliqué también en un principio. Pero puede conectarse con gerentes, con directivos, con otros profesionales del sector, con coordinadores, con personas que a ti te interesen. Pero obviamente, como va a ser la principal forma en cómo van a conocer a tu organización, estos perfiles deben estar bien trabajados. Deben estar completamente claros. O sea, debe estar completamente claros. Entonces, ¿cuáles serían los elementos más importantes? El primero es la fotografía. La fotografía tiene que ser lo suficientemente profesional. Su fondo de pantalla debe también estar bien trabajado. Y el titular. Esto es lo primero que ellos van a ver de ti. Me voy a ir a mi perfil. Quiero mostrarles. Si un cliente, si un candidato entra en tu perfil, va a ver esto. Va a ver esto y va a ver esto. Lo primero. Por lo tanto, te recomiendo que te reúnas con ellos y les digas o les des directrices de qué es lo que debe estar en cada sección. Como fondo de pantalla, esto es una imagen y se las puedes dar. Si no puedes, si no tienes algún diseñador, ve a Canva.com y hay una sección que se llama ¿Cómo crear un fondo de pantalla? Y vas a ver cómo construirlo de una forma muy sencilla. Si tienes eventos, presentaciones, imágenes de las oficinas o cualquier cosa que quieras ponerle, esto lo puedes añadir acá porque es un elemento complemento que lo va a complementar y que va a ganar más datos de tu organización y eso debe estar aquí. Fotografía profesional, que sea lo suficientemente iluminada y con una fotografía, con una... Las cámaras actuales tienen muchísimo alcance, lo puedas utilizar, eso está perfecto. Y el titular de nuevo, si es para tu... Si es para tu... Si es para tu equipo de reclutadores, menciona qué cargo tiene que también esté vinculado con la página de prensa. Gerente de recursos humanos, reclutamiento y selección en tal empresa. ¿Por qué los perfiles de recursos humanos deben estar un poco más extensos? Ya que hay candidatos que buscan a reclutadores, por esta palabra reclutador o recursos humanos. Si tu equipo, por ejemplo, es gerente de recursos humanos o es analista de recursos humanos, no tiene esa palabra, entonces no va a ser visible. Por ejemplo, si yo soy un candidato, yo busco, quiero contactar con reclutadores, voy a buscar analista de reclutamiento. Vamos a ver. ¿Qué va a pasar? ¿Qué perfiles me va a mostrar? Estos perfiles tienen esta palabra que justamente busqué. Entonces, si quieres que tu equipo tenga más visibilidad, asegúrate de que esto esté en su titular. Es más, date cuenta que todas las palabras que utilicé, voy a irme en sección de people, en personas, de 99.000 perfiles. Todos los que están acá tienen exactamente la palabra que utilicé. Analista de reclutamiento, analista de reclutamiento, analista de reclutamiento. Entonces, puedes añadir la palabra reclutamiento, recursos humanos, contratación o selección de personal. Añádelas. De tal forma de que cada uno de tus perfiles tenga una mayor visibilidad. Y esto se va a ver reflejado en algo que se llama apariciones en búsqueda. Esto tiene un impacto muy grande en apariciones en búsqueda. Así que, muy al pendiente. Y estas son las primeras secciones. Otra cosa de la que debes tener bastante cuidado es la sección destacados y actividad. En la sección destacado viene acá. En destacado es una opción de LinkedIn que te permite mostrar lo más, lo visualmente más interesante de tu marca. Si aquí tienes vacantes de empleo, si aquí tienes un enlace a tu página para que la gente se registre o un vídeo donde hablas de la cultura de la organización, pídeles que lo suban. Para poder subirlo es tan fácil como darle clic acá en el lapicero. Bueno, aquí lo editan, mejor dicho. Disculpen. Acá en el más. Aquí puedes subir una publicación o pueden subir algún artículo o un enlace. Todo lo pueden subir desde aquí y esto es bastante fácil. Y el último elemento dentro de todas las opciones que te va a mostrar el perfil, el último elemento que debes tener en cuenta es en la cerca de y en el cargo actual. En el cargo actual sí es importante que hable un poco de lo que hace esta persona en la organización o un poco de por qué es importante trabajar en la empresa o qué beneficios obtiene la empresa o cuál es la propuesta de valor de la misma. Aprovecha o oriéntale a ellos o a ellas para que añadan esta información. Eso sí te digo, trabajar sobre esto es un poco complejo y lastimosamente esto es algo que si no lo puedo desarrollar a profundidad. Pero al menos te indico de que si tienes de forma muy clara qué es lo que tú vas a mostrar, pídeles de que lo añadan en el acerca de y acá en tu cargo actual. Importante, tu equipo no va a poder aparecer aquí, no va a poder verse vinculado a la página de empresa si ellos no la vinculan desde su propio perfil. Si ves que alguno de tu equipo no aparece o no tiene este ícono, pídeles que hagan lo siguiente. Si tienen si tienen el cargo creado se van a meter en el lápiz y van a buscar la página de empresa o si no lo tienen creado donde están trabajando tu empresa lo añaden con el más. Pero en el caso que le den clic acá en el lápiz lo único que vas a hacer es buscar a la empresa hasta que aparezca. Cuando le aparezca el ícono ya ellos van a saber de que se van a vincular directamente con tu organización y le dan guardar. Listo. Ya tendría todo. Ahora, un perfil de LinkedIn tiene muchas secciones. Sin embargo, lastimosamente tampoco puedo profundizar pero te acabo de explicar lo más esencial. Hasta ahora te he explicado cómo construirlo de tu página de empresa. Cuáles son las páginas las secciones más importantes y cómo tú puedes compartirle las publicaciones para que sea más fácil a tu equipo para publicar. También te he explicado cuáles son aquellas secciones de un perfil personal que deben cuidarse con atención tanto para mostrar los valores de la empresa como para ser también visible. Hasta ahora quedó un poco más pero déjame ver cómo van las preguntas. Hay varias personas también que me están mencionando que no saben crear una página de empresa. Perfecto. Si tienes alguna pregunta en particular más adelante voy a explicarte en unos pequeños pasos cómo vas a construir tu página de empresa. Importante. Hasta ahora vamos a regresar vamos a regresar bien la sección principal destacados en el acerca de mi cargo actual y también las demás secciones. Todo esto te recomiendo que lo revises y que te asegures de que lo más importante esté pero lo que le interesa más a la empresa son estas tres secciones. vamos a ver lo que puede publicar tu equipo. Bien ahora aquí es donde entra la parte donde sí te voy a dar unos ejemplos claro. Si yo cuando cuando trabajo con alguna organización y veo lo que publican a veces o suelo notar muchísimo mejor dicho que falta consistencia o falta o falta claridad con respecto a lo que a los valores que quieren mostrar. a veces veo de que solo hablan de su producto a veces veo de que hablan de que van a hacer algún evento y no explican de por qué es importante este tipo de evento entonces por eso te doy esta guía y al final obviamente también te voy a compartir un Excel para que puedas tener todo lo dentro del mundo si tú quieres humanizar la marca si tú quieres hacer de que la gente conecte con tu organización te muestro estos ejemplos por ejemplo presentar a los empleados del equipo hay una nueva contratación dale un pequeño regalo y pídele de que compartas su experiencia muestra los logros de tus empleados hay alguno que se graduó hay alguno que está estudiando alguna maestría hay alguno que va a hacer alguna presentación en un evento en particular compártelo eso va a permitir que la gente se sienta más vinculado con tu organización y quiera también trabajar allí habla también obviamente de la cultura de tu organización da un tour virtual si puedes hacer una grabación donde pasas por cada sección de tus oficinas para que la gente sepa qué hay allí quiénes trabajan o si van a hacer algún tipo de actividad lo puedes hacer de tal forma de que la gente quiera también se sienta se visualice estando trabajando contigo con tu empresa menciona algunos beneficios que también de la organización A son detrás de cámara esto si tú ofreces algún producto X tú o estás haciendo una grabación de algún video de presentación puedes compartir una publicación donde dice estamos por compartirles nuestro próximo video y estamos muy emocionados por ello eso también da mucha personalidad a tu empresa todos estos ejemplos los puedes tomar estos van a estar en el Excel claro que sí muestra un making up de un producto explica cómo acabas de resolver un problema si tienes un equipo de técnicos de especialistas que hacen un trabajo de asesoría de consultoría puedes decirle cómo resolver un problema en común qué fue lo que les pasó en el transcurso del día y qué soluciones y qué aprendizaje llegaron crear una publicación con esto esto es espectacular porque tendrías porque ayudaría a que la gente se vincule con lo que es el día a día de tu equipo cómo solucionan las cosas o cómo trabajan o hablar de un evento que están planificando déjenme mostrarte unos ejemplos este que está acá acá hay un evento esto es un evento que ya ocurrió hoy en vitrina turística nato versión 4.0 evento que marca la reactivación del turismo en nuestro país miren el alcance que tiene tuvo 1176 likes y 17 comentarios qué es esto es una publicación de empresa no una publicación de un perfil miren este que está acá este de Nicolás donde habla sobre creo que un making up de algún producto esto también tuvo bastante alcance lo que pasa es que esto está dividido por parte es que el texto es muy largo tuvo 52 likes y 11 comentarios ok esto me dice tu marca nueva contratada muchas gracias Mimic Ads por darme la oportunidad de unirme a la familia un pequeño regalo mira 126 likes 23 comentarios esto ayuda a que la gente diga oye me gusta porque de entrada están están haciendo están dándole una cálida entrada a su equipo algo así me gustaría en un lugar así me gustaría trabajar y lo más probable es que estos comentarios sean como que felicidades que excelente que bueno pequeños detalles no es que ser una fortuna en cosas así sino detallitos tienes a tu equipo que va a participar en algún evento etiquétales desde tu página de empresa esto es una página de empresa explica de qué temática y por qué es importante y esto mira tuvo 300 357 likes perfecto muy buenos de aquellos que están relacionados a humanizar tu marca aquí tienes todos los ejemplos que tú quieras utilizar esto va para esto va para recursos humanos estos ejemplos o recursos humanos y marcas sí claro que sí o bueno también si ayer relacionaste con el premio que nos entregó nadie espérate a leer el bombazo pero bombazo de verdad que te traemos hoy ok a tu equipo traen algo nuevo y ellos están hablando desde esta actividad esto tuvo bastante alcance esto y ahora publicaciones para el área de recursos humanos o para los reclutadores si tú quieres contratar a personal e incrementar tu alcance estos son los tipos de publicaciones que te van a 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 alcance la visibilidad e ir e ir incrementando también tu base de datos un error esto lo veo yo cuando yo sé sobre personas de recursos humanos es que comparten una publicación y no lo ve casi nadie pero el problema es que publican una vez cada cada una eternidad de tiempo pero si son perfiles que constantemente están retroalimentando su comunidad y ganando seguidores o hace datos de perfiles esto le va a permitir de que cada vez que tengo una vacante de empleo existan personas que quieran ayudarle o que tengan facilidad de llegar a estas personas y que además no solamente va a ayudarte a encontrar con más facilidad al candidato que quieras sino incrementar tu base de datos de contactos incrementar tu alcance y también si de luego quieres trabajar fuera en otra organización también puedes tener más oportunidades porque vas a ser más visible publicación no necesariamente tienes que estar compartiendo vacantes uno es esto tienes una vacante perfecto pero puedes también crear una publicación donde le digas a la gente que ahora no tienen una vacante pero están abiertos a que la gente se registre en su página y si existe una vacante a mediano o largo plazo le contratan con facilidad esto lo puedes hacer esto le va a gustar muchísimo a la gente explica criterios por los cuales contratan personal esto es una de estas publicaciones de Kelia donde ellos hablan qué es lo que tienen en cuenta cuando quieren elegir un buen candidato esto es buenísimo esto porque no solamente dan recomendaciones para que la gente se pueda preparar para la organización sino que también hablan de qué es lo que la empresa valora a la hora de contratar personal conecta también con la gente esto me encanta este ejemplo buenísimo explicar el tipo de perfiles que busca la empresa e invitar a seguir piden las personas que etiqueten a alguien eso también es excelente si tú les dices en nuestra empresa solemos contratar X perfil si conoces a alguna persona etiquétale para que nos siga o que se pueda registrar que a corto o largo plazo podemos contratarle perfecto no estás mintiendo no estás inventando una vacante no estás dando una mala percepción de empresa sino que estás abriendo una puerta y siendo cada vez más visible pídeles a la gente que sigan un hashtag para empleo esto también es bueno si tú vinculas a tu empresa con un hashtag esto lo puedes hacer y lo puedes ver desde tu página de empresa hay una sección que se llama hashtag vinculado vamos a ver si me permite por acá mira hashtag vinculado si tú sueles compartir una publicación vas al hashtag hashtag empleo o TTS México por ejemplo o hashtag Celero Coaching Empleo y cada vacante que compartas lo compartas con ese hashtag la gente va a querer siempre ver qué es lo que ustedes publican pero también tiene algo interesante supongamos imagínate que yo creo esta publicación y lo pongo más publicaciones con el hashtag tag si esta persona si alguien le da click en ese hashtag podrá ver la línea de todo lo que publica la empresa con ese hashtag puede ver si quizás hubo alguna vacante de empleo anterior y puede ir navegando con facilidad esto siempre y cuando tú creas un hashtag en particular déjame ver por acá supongamos quiero tomar uno este es uno estándar imagínate que acá esto fue una vacante de empleo y les digo a la gente tengo estas vacantes si quieres conocer más vacantes o hacer seguimiento de lo que publicamos sigue el hashtag Luis Prado en este caso liderazgo la gente le va a dar click y mira 25 mil seguidores y ya la persona que está cayó va a conocer acá más de lo que han publicado todo lo que está aquí está relacionado a la vacante de empleo a la vida en tu empresa a tips y a todo lo que tu área de recursos humanos quiera compartirle y se va a pagar más y conocer más de la organización si no va a ser un ente privado del cual desconoce y no sabe si le puede ir bien o mal si trabaja en tu organización esto te va a ayudar mucho así que le pides pídele a la gente que siga un hashtag en particular y que tú quieras que sea fácil de recordar sí por favor fácil de recordar y de escribir muestra cómo postular una oferta de empleo en tu empresa puedes hacer si tú tienes en tu portal de empleo en tu página de empresa una sección para que la gente suba su currículo le puedes decir cinco pasos para subir tu currículo en nuestro portal de empleo y ahí le explicas paso a paso cómo hacerlo esto es sumamente fácil esto también va a ayudar y va también a motivar a que la gente vaya de una vez y se suba esto es espectacular comparte obviamente vacantes esta misma está repetida comparte ofertas de empleo que en el futuro podrás necesitar pero siempre y cuando lo hagas claro esto sí explícale cómo es el proceso de contratación con la empresa crea un grupo de empleo si tú si tu objetivos es contratar a personas que sean del sector de construcción por ejemplo jóvenes del sector de construcción puedes crear un grupo exclusivamente para empleos para jóvenes del sector de construcción esto va a ser de que cuando alguien busque acá empleos joven empleos profesionales construcción encuentre tu grupo sigue tu grupo y eso va a ser fácil para que tu equipo les puedas contactar y puedas ver quiénes son si está aquí en sección de grupos aquí no lo hay profesionales de construcción no los hay puede ser empleos profesionales de construcción o algo que sea lo más relacionado a tipo de perfil que te interesa pero que sea lo más fácil para que ellos te encuentren de esta forma poco a poco la gente se va a ir sumando a ese grupo y ese grupo lo controla tú no lo controla más nadie además puedes limitar el tipo de publicaciones para que tú nada más te encargues de compartir los alcantos de empleo y tips y todo lo que estos ejemplos que te estoy dando todo lo puedes utilizar allí y eso tenlo por seguro que te va a dar un alcance impresionante identifiquen personas influyentes y etiquétalos en un post puedes hacerlo si hay personas influyentes en el sector de construcción digo construcción como ejemplo quieres que te ayuden a tener más visibilidad para contratar personal etiquétales etiquétales dile hashtag Luis Prado me puedes ayudar a que esta vacante llegue a la persona indicada y ellos te podrán ayudar hay gente que lo hace pero tienes que identificarlo personas que tengan sentido y habla sobre las mejores prácticas en reclutamiento predicar con el ejemplo cuando digo que el punto número uno no lo pude desarrollar a profundidad es que esto es un trabajo de hormigas es un trabajo largo ya que tú tienes que evaluar todos los aspectos dentro de la organización y uno de ellos también tiene que ver con la experiencia del candidato cuando hablo de mejores prácticas de reclutamiento es poder decirle a los reclutadores que darle tips para mantener el contacto con los candidatos darle feedback hacer una plantilla de seguimiento para un candidato que no quede seleccionado y eso la gente lo va a agradecer hay muchas empresas que hay hay muchas empresas que no dan retroalimentación a los candidatos que no fueron seleccionados si tú en tu equipo tienes como una política de dar este tipo de feedback pero lo más puntual posible por su caso aquellos que postulan a tu vacante pero tienes una especie de plantilla que se toma de cuenta al futuro esto un pequeño detalle y la gente lo va a agradecer esto lo puedes también hacer estos son todos tus ejemplos te van a encantar esto de nuevo también va a estar en la presentación que luego les voy a mandar y en el Excel eso sí ejemplos detrás de cocenas imposibles esto lo compartí hace un momento personas que se acaban de entrar en la organización 10 cosas que nunca había tenido antes de reunirme con la empresa tal aquí está diciendo todo lo que ha visto que le encantaba de la organización si tú le pides a tu equipo que diga las 5 cosas que más le ha gustado de tu organización y la creen en una publicación perfecto eso está espectacular porque humaniza tu marca permite de que la gente diga me encanta quiero trabajar con ellos y esto está genial si van a participar en eventos si van a abrir nuevas oficinas y se sienten orgullosos por este nuevo logro lo puedes añadir desde acá estoy muy contento de poder contar esta noticia fuimos elegiendo el caso de éxito punto Heineken el chat perfecto para la caixa de Heineken Company aquí el éxito de tu equipo es un éxito que se tiene que compartir en tu página de empresa hasta de todos los perfiles de tu equipo este texto si tu equipo de marketing o de recursos humanos lo redacta y lo sube como te lo expliqué por acá ¿dónde está mi página de empresa? vamos a ver por acá bien si todos estos hashtags si todas estas etiquetas y el texto el copy los íconos la imagen las redactas tú y las subes en Recomentar a los empleados todos ellos con un par de clics los están compartiendo resultados humanizamos tu marca frente a las demás personas como había mencionado también LinkedIn da la opción de que tú puedas crear eventos comparte pídele a tu equipo que comparta los eventos que está organizando la organización me encanta mi trabajo persona que explica por qué le gusta trabajar en tu empresa aquí también opiniones sobre la implementación sobre cambios en el sector implementación de nueva plataforma esto si tu equipo tiene cosas que decir aprovechalo también esto le va a dar bastante visibilidad for almost three years aquí está perfecto más publicaciones esto es un alcance impresionante no sé por qué no lo tengo completo comparto la experiencia de una compañera en mi oficina en nuestra compañía te deseo muchos éxitos Patrick sigue así porque cuando llegas a 25 años como yo seré una gran asesora de seguros esto conecta con la gente también más ejemplos por fin ha llegado el día después de muchos meses de trabajo y ilusión de un gran equipo hoy despega nuestro primer vuelo de World a Punta Cana el lunes lo hará de Cancún tienes un evento aquí tienes un ejemplo una forma excelente de compartirlo es más mire el alcance que tuvo esta publicación aquí muestro los likes pero esto tuvo que haber tenido más de 20 mil visualizaciones de un montón de personas que pueden ser clientes futuras alianzas y candidatos para contratar potenciales estamos muy contentos de tener la incorporación de tal persona como director comercial ah bueno así como hay ejemplos de personas que dicen que están encantadas de trabajar en la organización y lo muestran con un pequeño tip así como hay personas que pueden decir de que le encanta su trabajo porque trabajan en su empresa así como hay personas que dan que felicitan a los otros a sus otros compañeros porque han alcanzado logro o porque están creciendo dentro de la organización así también la misma empresa desde su página de la empresa puede felicitarles también todo esto le da un impacto impresionante en lo que tú puedes compartir esto es tu ejemplo lo puedes compartir en cualquier red social claro con sus características eso sí con sus características y con sus diferencias pero lo mismo es lo mismo tengo muchísimos ejemplos nuevas oficinas una persona que celebra tanta cantidad de años trabajando en la organización mira el alcance 411 mil likes todo este tipo de publicaciones son ejemplos para que tú mismo lo puedas utilizar y estoy completamente seguro te lo digo estoy completamente seguro que de estos ejemplos que te acabo de mostrar debes tener muchísimos solo que no habías llegado a darte cuenta que eso sí lo puedes poner allí y te das cuenta de que el hablar con estos ejemplos te das un alcance impresionante que obviamente si lo combinas con vacantes de empleo tips misionas sobre la cultura de la organización das todo esto va a incrementar el alcance va a humanizar tu marca va a llegar a mayor cantidad de personas todos los beneficios son impresionantes otro más esto sirve para recursos humanos publicaciones que puede compartir el área de recursos humanos yo creo que son de las dos áreas comunicaciones marketing comunicaciones marketing lo digo de forma indistinta y recursos humanos lo que son nuestras creencias lo que son nuestros valores todo esto debe estar bien trabajado punto número uno por eso fue que no lo desarrollé cómo comunica cómo comunicamos nuestras creencias y valores dentro de la empresa cuáles son nuestros héroes por qué les llamamos héroes historias donde mostramos nuestros valores actividades que se hacen en la organización tiene relación con el ejemplo anterior valores éticos ambientales y sociales esto muestra aquí está nuestra cultura nuestra cultura mi cultura nuestra cultura la cultura que promovemos aquí dentro de la organización ejemplos arremangados con empresas polares este es un excelente ejemplo de cómo esta organización ante la crisis reacciona y motiva a través de lo que ellos consideran de que son sus valores principales lo ponen como un hashtag porque sí aunque debieron añadir un poquito más de texto pero este es un ejemplo impresionante claro no puedo mostrar el vídeo porque tengo una imagen pero este es un muy buen ejemplo número dos parte de esta pase de esta feta tal de una empresa como socio me convertí en su director hace 22 años aquí está explicando un poco de cuál ha sido su trayectoria a la organización y cuáles son las creencias compartimos también la creencia de que hoy la comunicación interna está en una de las encrucijadas si tus directivos piensan de tal forma y están aplicando nuevas políticas para fortalecer la marca para fortalecer la cultura esto lo puedes decir esto lo puedes comunicar en serio todas estas cosas hay mucho de lo que puedes decir de tu empresa y que que no se quede que no se que no se pierda que no quede en el olvido explícalo dilo esto a la gente le va a encantar porque todo es estar relacionado para que la gente contacte contigo se conecte contigo con mucha emoción hoy anunciamos un nuevo hito en la historia de Betterly el cierre de una ronda de inversión será por tanto esto nos permitirá logros de la organización empresa al principio de la pandemia tuvimos que cerrar nuestra tienda de Molina hoy a un año de ello realizamos una inversión vital para nuestro negocio abrir una nueva tienda hecho que nos regresa a la Molina y que ha logrado recuperar 100 puestas de trabajo realizar una inversión de esta naturaleza es un contexto en un contexto tan complejo va contra todo el libro de texto pero no contra nuestra naturaleza creemos en el país creemos en su gente pero sobre todo creemos en el futuro estás mostrando tus valores y si tus directivos lo tienen en claro ahí está ahí tienes varias formas de que ellos puedan participar está perfecto y por último como último punto en los tipos de publicaciones tenemos los beneficios tangibles o intangibles cuando envían al equipo a formarse estamos enviando a nuestro equipo de marketing a obtener una nueva certificación en email marketing porque creemos en esto esto es un beneficio beneficios en cuanto a flexibilidad por el horario beneficios para padres o madres orgullo de pertenecer a la empresa clima laboral reconocimiento por parte de los supervisores esto que están acá esto es esto esto es como guía una especie de checklist para que tú lo puedas utilizar y puedas ir planificando lo que puedes compartir ejemplos hoy en Adverseo añadimos 10 días más de vacaciones para todo el equipo para siempre ¿qué opinan? con el equipo este año hemos dado todo y creemos que es la clave de que cuidemos toda nuestra salud emocional para poder tener días de descanso en la casa sin sentir que postergas un buen viaje para después del COVID buenísimo mira el alcance que tuvo este fin de semana terminamos el proceso de transformación de 366 336 oficinas en agentes en las últimas allá por el mes de diciembre aquí están explicando las de las nuevas actividades que están haciendo y cómo estoy orgulloso de lo mismo te extrañábamos después de 15 meses hoy comenzó el regreso flexible de nuestras aquí lo que están haciendo cuánto más deben esperar las familias la respuesta es nada ya fue suficiente a trabajarse de hecho así lo creemos en inmobiliario Elementor Max y otros más con quienes ya comenzamos y comenzaron a trabajar cada uno de sus habilidades en proyectos donde el desafío es unirnos para erradicar los campamentos y los asentamientos hipercaderos perfecto estos son muy buenos ejemplos en serio tengo un montón ok ya habiendo dicho esto tenemos todos estos ejemplos todos estos van para el Excel que les voy a mandar además de que estas láminas van a estar aquí ¿cuánto tiempo nos queda? ah como pequeño tip wow esta temática da para mucho más una verdad lástima ¿cómo puedo participar? punto importante si le voy a pedir a mi equipo si les voy a dar las publicaciones a mi equipo para que participen será importante que yo les diga en qué momento ellos puedan participar según el estudio de Sprout Social tenemos que los martes martes miércoles y jueves son los que tienen mayor interacción sobre todo a las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde también es buenos horarios a las 2 y 11 de la mañana esto es de Sprout Social en la práctica en mi caso yo he visto que las mejores horas para publicar si tu objetivo es B12 es decir si vas a ser para candidato publica antes del horario de trabajo es decir a las 9 de la mañana y al finalizar el trabajo a las 6 de la tarde si vas a compartir publicaciones que van a directores de empresas que van a tomadores de decisión es mejor que sean a las 10 y a las 3 o 4 de la tarde son los mejores horarios que sean estos 3 días tus mejores publicaciones van estos 3 días la comunicación las publicaciones las planificas las dejas allí y les dices al equipo que nada más ingresen a la página y lo compartan a la hora que le estás indicando este es el mejor alcance número 1 y ten en cuenta que no todos los tipos de publicaciones tienen el mismo alcance hay publicaciones con mayor alcance como estas dos mire este ejemplo estas dos estas dos tienen la misma imagen y tienen básicamente el mismo texto pero esto que está acá tiene 110 visualizaciones a pesar de que es el mismo hashtag y todo y este tuvo 4500 visualizaciones ¿cuál es la diferencia? el formato esto que está aquí es una imagen esto que está aquí es un enlace es más puedes ver acá que esto fue un artículo de Luis Prado en LinkedIn cuando tú compartes un enlace tiene menor visualización es decir aparte de los días y las horas tengo que considerar en qué formato estoy publicando y en un estudio que hice a finales del año pasado vimos cuáles eran las publicaciones con mayor alcance que son postes publicaciones o sea publicaciones de solo texto texto simple las segundas imágenes las terceras documentos y después encuestas y videos si te fijas acá estas publicaciones o son de imágenes o sea texto más imagen texto con imágenes texto imagen texto imagen salvo esta que es de texto que este es el que tiene más alcance más te vas a dar cuenta que aquellas que son de simple texto tienen un alcance impresionante más imagen texto salvo esta que está acá que es video salvo esta que está acá que también es un video lo que tiene mayor alcance son los repito imágenes y texto ahora esto fue a finales del año pasado pero ahora las publicaciones de video están como de un tercero cuarto está comenzando a tener mayor alcance al menos por ahora sé que esta temática sé que esta temática da para mucho porque hay muchísimas cosas que me encantaría poder explicarte pero el tiempo es muy limitado y me quedan preguntas que responder sin embargo al menos hasta ahora he explicado cuáles son los tipos de publicaciones que puedes compartir cómo puedes pedirle a tu equipo para que participe porque LinkedIn puede ser una excelente plataforma para comunicar tu marca y mientras tanto quiero ver qué preguntas hay así que voy a estar acá al pendiente me faltó una cosa mira lo que me encantaría que para la próxima vez podamos programar algún tipo de actividad donde le pueda dar mayor cantidad de herramientas porque en serio le explico quedé en este punto y ya va casi la hora y media hay muchas cosas muchos ejemplos que puedo llegar y mencionarles cómo tú puedes identificar el talento en tu organización para que puedan participar dependiendo de cada área cómo se pueden organizar qué tipo de comentarios pueden dar o inclusive cuáles son las mejores prácticas en el caso que vayas a utilizar un hashtag que sea máximo cuatro hashtags entre tres a cuatro hashtags como máximo si tienes cinco hashtags en adelante el alcance se reduce muchísimo déjame ver por acá creo que estás por aquí Eli déjame ver si la pregunta sí Olga López pregunta si recién se está iniciando una empresa y no tienes todavía empleados ¿sería bueno crear una página de empresa y luego tú como persona postear lo que se publique hasta que se vaya consiguiendo seguidores? mira lo más importante es el es el mensaje que te voy a dar si tienes muy en claro cuál es el mensaje poco a poco esto va a hacer que la gente vaya a ir siguiendo tu página ahora esto porque yo he visto un montón de personas que se obsesionan por hacer crecer del número de seguidores a la página cuando esto puede ser contraproducente número uno número dos apóyate en tu equipo LinkedIn te obliga a que si tu página de empresa si tú quieres hacer que tu página de empresa crezca tienes que pagarla en publicidad así que la forma de poder de poder solventar esto está a través de que tu equipo compartas tus publicaciones voy para acá si acabas de crear una página de empresa te va a pasar que tú compartes una publicación nadie lo vio entonces para comenzar apóyate en tu equipo cuántas personas son una tres personas dos personas bueno apóyate en ellos que tu equipo agregue a personas que son los que van a lo que van a hacer los que van a contratar que estén en grupos interesantes o puedan crear grupos interesantes y que también si es parte de tus objetivos contacte también con clientes diseña o establece muy bien qué mensaje es el que vas a ofrecer y todo eso lo vas compartiendo a través de esto creas la publicación en tu página de empresa y desde esta sección cada quien lo va compartiendo y esto va a hacer que tenga un alcance mucho más grande y vas a ir madurando los leads todos los ejemplos que les di aquí todos estos ejemplos serían suficientes para que tú sepas cómo qué es lo que tú puedes hablar ahora quizás no tengas empleado entonces bueno omite omite las publicaciones donde tú donde tú hables un poco sobre lo que es tu equipo pero busca aquellos que están relacionados sobre la visión que tú tienes como empresa sobre los eventos que tú estás planificando sino habla de las soluciones que tú le ofreces a los clientes o busca las temáticas que puedan ser interesantes para tus objetivos y habla de ellos en el Excel yo sé que esta temática supongamos estos tipos de publicaciones van enfocadas a los especialistas de recursos humanos para humanizar la marca para conectar con la gente y captar también seguidores y base de datos para nuevas contrataciones todo está enfocado en esto pero en el Excel que también les voy a mandar hay un ejemplo de un embudo de venta en LinkedIn este embudo de venta te va a indicar todo con ejemplos todos los tipos de publicaciones que puedes compartir que te van a ayudar a que tu marca vaya creciendo este y te puedes apoyar tanto en lo que estás viendo acá como en el ejemplo que te voy a mostrar así que no te preocupes lo más simple conclusión lo importante es tener un mensaje muy claro omite aquellas cosas que te relacionas a lo que no tienes al menos por ahora y apóyate en tu equipo desde LinkedIn estoy al pendiente de otras preguntas que puedan haber acá también sí gracias Luis Valeria Rebolledo pregunta ¿estas funciones son solo para LinkedIn Premium? si te fijas bueno en un principio había explicado que lo que le estoy enseñando en este momento son para las funciona sin pagar o sea no tienes que pagar absolutamente nada estrategias paga es algo completamente diferente lo que le mostré en mi página es la versión gratuita de mi página de empresa hay versiones mucho más completas que déjame mostrarte la diferencia la página de empresa estándar tiene todas estas funciones tal y como están acá la sección de contenidos la sección de analíticas los resultados que vas viendo y las interacciones que van teniendo quienes responden con tus publicaciones desde la vista de un de alguien externo se va a ver así se va a ver así pero ahora las cuentas o la las páginas de empresa también tienen versiones premium que se llama vida en la empresa o trabaja con nosotros y además de eso trabaja ofertas de empleo yo acá como casos de éxito tengo uno que es esta página de PWC donde ellos tienen una sección aparte que no aparece aquí no aparece acá esta se llama vida en la empresa aquí puedes mencionar un poco de qué cargos son lo que tu empresa está buscando cómo puede ser trabajar en esa organización y que además de eso puedes llegar pueden estar en una sección que se llama punto de vista de los empleados de donde se destaca todo lo que comparta tu equipo puede también verse las vacantes que tienen abierta la organización esto de forma más básica hay un ejemplo que me encanta muchísimo que es creo que el de acciona creo que es el de acciona sí el de acciona el de acciona llega un poquito más allá porque aparte de que tú puedes ver un poco sobre el crecimiento de la organización y ver las vacantes y todo lo demás menciona un hashtag una temática que está relacionado a un objetivo estratégico de la organización y todo lo que está publicado está aquí aquí lo puedes ver contenido de empleados que es tendencia pero visualmente se ve similar a Instagram esto me gusta esto está buenísimo también te explica sobre acciones cuál es nuestro objetivo y tres razones para trabajar en la empresa además de eso también nuestra forma de trabajar fotos de la organización y hasta testimonio de los empleados esta es una opción que es customizable tú mismo lo puedes organizar pero tienes que contactar con un especialista de LinkedIn para que te dé las opciones según los requisitos que tú buscas ahora esto por un lado ahora que sea necesario o no no es 100% necesario con que tú creas por ejemplo con que tú creas un vídeo donde explica cómo es nuestra forma de trabajar y eso lo encajas en la página esto lo puedes hacer de una forma muy sencilla ves a tu publicación y hay algo que se llama fijar ah no esto lo veo desde externo como administrador hay una opción en publicaciones que se llama fijar y si yo fijo una publicación va a ser lo primero que va a ver la gente si yo tengo esto que está acá y lo fijo esto lo van a ver es básicamente igual no tendrá todo esto pero si va a ver tus publicaciones o sea son formas como alternas pero esta es una gran diferencia de una página que le ha sacado lo exprimió completamente todas las opciones que da la página de empresarios que otra pregunta también en particular Olga López pregunta ¿cómo se manejan los malos comentarios u objeciones? ¿cómo se manejan los malos comentarios u objeciones? mira por una parte si es importante que hagas una evaluación interna es decir ¿qué está pasando en la organización que yo deba mejorar? ya que de nada vale es como el dicho de tapar el sol con un dedo si hay procesos de selección que se están que se están haciendo mal y que eso está generando críticas de nada vale que vayas a pedir disculpas entonces parte de ese punto en el punto número uno que no pude desarrollar por varias razones gran parte una etapa clave era eso era investigar qué está pasando en la organización para mejorar la cultura interna y que también la experiencia de cada candidato si hace una mejora de lo que hay internamente estos tipos de situaciones se van a revertir de tal forma de que comienza a haber cada vez más y más comentarios positivos de tu organización y que eso opaque cualquier comentario negativo que tenga la empresa esto o sea de esto que esto sea muchísimo más grande sé que algún comentario negativo pesa mucho más que 10 positivos pero necesitas que esto sea impresionantemente grande ahora cuando ocurra alguna situación de algún comentario analízalo bien con el área de comunicaciones para evaluar cuál puede ser el mejor curso de acción en ocasiones pedir una disculpa y buscar áreas de mejora esto te va a mostrar rasgos va a humanizar inclusive tu marca y hacerle entender a la gente de que constantemente estás mejorando siempre y cuando la forma como tú respondes lo haga entender eso es importante sin embargo no sé exactamente de qué tipo de queja porque hay tantas variables supongamos si hubo una persona que lo estabas contratando y no se le hizo feedback y la persona está molesta por esto con ese ejemplo puedes decir mira puedes hasta minimizarlo mira primera vez que nos puede llegar que nos llega a ocurrir sin embargo como compromiso de empresa y apuntando a que todos reciban su feedback nosotros vamos a comprometernos de que puedas de que cada persona que postula nuestra empresa tenga recomendaciones de nuestra parte si sean puntuales y además uno de nuestros colaboradores se pondrá en contacto contigo uff estás dando una excelente respuesta estás diciendo que vas a mejorar y además de eso también le vas a decir que se va a poner en contacto con la persona eso va a cambiar por mucho tu perspectiva pero esto tiene que ver con manejo de crisis de crisis y esto es complicado esto lo debe manejar muy bien un especialista en comunicaciones o un community manager pero esto es un ejemplo ¿ok? importante estoy al pendiente también de más comentarios de más preguntas Blanca Angélica nos comenta sería interesante nos pudieran puntualizar cómo crear una página de empresa y si existe una responsiva de la información que se vierte en las páginas Diego, disculpa esa parte no la escuché ah, ok sería interesante nos pudieran puntualizar cómo crear una página de empresa y si existe una responsiva de la información que se vierte en las páginas era mi página de empresa déjame ver acá primero déjame verificar por aquí ok para crear el LinkedIn básicamente te ofrece de todo tienes de todo tipo de cosas para hacer en esta plataforma pero el problema de LinkedIn es que es oculto para crear una página de empresa tienes que escudriñarlo una locura por eso viene esa pregunta con esto te digo de que lo que les estoy explicando hoy es como una fracción de lo que se puede aprender de LinkedIn te voy a explicar en este momento cómo crear una página de empresa en pasos muy sencillos pero antes de esto para que también veas que esto es una temática de que hay mucho de qué hablar te voy a poner un ejemplo en la que yo puedo buscar o sea cosas que no lo expliqué porque no era el objetivo pero por ejemplo yo puedo buscar organizaciones dependiendo de qué tamaño en dónde se encuentre y qué sector supongamos yo quiero buscar empresas que sean del sector de construcción que estén en Ciudad de México y que tengan entre 50 a 1000 empleados porque les quiero ofrecer mi servicio porque quiero buscar a candidatos que trabajen allí eso lo puedo usar o sea LinkedIn tiene infinidad de cosas que se le pueden sacar bastante provecho y es una verdadera lástima que sea como que problemático poder encontrar estas cosas ahora para responder esta pregunta lo que vas a hacer es lo siguiente darle clic en trabajo te van a aparecer varias opciones y en el fondo hay algo que se llama create a company page o crear una página de empresa le vas a dar clic allí y te va a pedir te va a preguntar qué tipo de página ya desde aquí lo demás es muy sencillo y muy intuitivo lo de aquí le pones la página de empresa le pones la url el enlace o la página web de qué sector y de qué características después de hacer esto después de llenar esto ya se crea tu página de empresa ya está listo tu página de empresa lo que falta es lo que expliqué en el punto número 2 donde dije cada una de las secciones de la página de empresa esto lo complementa y espero haberte respondido esa pregunta ahora me mencionaste de una forma responsiva esa pregunta no la entendí que si se adapta dependiendo de la aplicación o sea intuyo intuyo que con la pregunta me quisiste decir de que si la página de empresa se adapta dependiendo de si alguien lo ve desde su aplicación si es así sí eso es automático no mostrará todas las opciones pero las opciones más esenciales de tu página de empresa se mostrará allí eso sí sin embargo con relación a todo lo que tenga que ver con configuración eso no se muestra eso sí que no se muestra lo tendrás que ver desde aquí desde la sección desde el ordenador quedo al pendiente también de más preguntas pregunta Alma Herrera cómo hacer una página de empresa ya lo acabo de explicar por cierto yo estoy abierto a responder mayor cantidad de preguntas si es necesario yo solamente quedo al pendiente de que de que de que ustedes me digan cuánto cuánto tiempo nos queda América pues ya nos quedarían básicamente cinco minutos no sé si es posible que podamos compartir bueno ya hace un momento se compartió tu correo pero sin embargo no sé si los espectadores te pudieran compartir lo que son las preguntas en particular que tienen o bien las puedan dejar en el chat y para que posteriormente se puedan canalizar contigo ah perfecto sí sobre todo porque esta temática da para mucho de qué hablar este y si tienen alguna pregunta de las que no pude abordar hoy me pueden contactar por mi correo que es info lo puse no ya lo voy a poner en los comentarios es info arroba cneurocoaching punto com estoy viendo por acá también varias preguntas déjenme ver por acá todos los panelistas y participantes los voy a dejar aquí listo aquí en los comentarios en la sección de chat está mi correo Gina me dice la página de empresa es con costo es sin costo hace un momento acabo de comparar la página de empresa sin costo gratuita que es la que yo uso este con la página de empresa que es que está completamente customizada que es la de la página de pwc o de accenture que eso sí está muy muy completa también explique que no es necesario tener la página la página premium de empresa para para trabajar mi marca empleadora no con que tú sepas exactamente qué es lo que tú vas a mostrar lo muestras claramente en tu página tendrás suficiente eso es como si fuese un plus déjame ver por acá gracias Luis perfecto Alejandro ah un gusto Alejandro por qué bueno que estás acá qué bueno Alejandro Olga gracias Luis por tus aportes qué bueno qué bueno que les haya gustado la presentación se los voy a compartir a ustedes más tarde bueno también la presentación chicas se las voy a compartir junto con el Excel que les estoy prometiendo para que se lo comparta a todos los asistentes también aquí está mi correo electrónico por alguna pregunta que tenga pues en particular de todas formas aquí tengo Arrendador nos dice si se lleva a cabo cada uno cada punto mencionado y aún así no tenemos auge en nuestra página ¿crees que es por el tipo de contenido? ¿el giro? ¿o por qué debo hacer algo extra como un arma secreta? mira yo no creo en no creo en las respuestas mágicas o en una respuesta que lo aborda todo hay ocasiones en que podemos estar haciendo todo muy bien pero estamos obviando algo que es esencial que es esencial de repente nos falta ese algo que no hemos identificado y que me está tomando todo para esto si llevas a cabo todo esto y no estás viendo resultados te recomiendo que contactes con un especialista en esta materia en LinkedIn para que te ayude a identificar qué está pasando que no te está llevando a alcanzar resultados puede ser es más a mí me ha ocurrido muchísimo esto y es algo que es dentro de las primeras cosas que hago cuando por ejemplo una empresa quiere comparte publicaciones y me dice mira estas publicaciones no te tienen efectividad y yo veo mira son buenas publicaciones tienen un excelente copy y tienen muy bien muy en claro cuál es la propuesta que van a tener que es lo siguiente que yo analizo la red de contacto de su equipo y por qué esto porque si yo supongamos te comparto la pantalla mira yo estoy aquí esta es mi sección mi feed o sea yo soy un cliente yo soy un candidato alguien a quien yo como empresa quiero llegar ¿qué va a pasar? esta publicación de acá es de alguien que es de primer nivel es decir es un contacto mío aparte de esto este señor es también contacto mío es mi contacto yo digo mío es mi contacto esta persona bueno no es mi contacto pero alguien un contacto un contacto que yo tengo lo comentó entonces ¿qué es lo que le va a dar prioridad LinkedIn para mostrarme a mí lo que hacen mis contactos? ahora ¿qué pasa? o ¿cómo funciona este algoritmo? el algoritmo de LinkedIn funciona de esta forma ahí lleva probando probando perfecto el algoritmo de LinkedIn funciona de esta forma si había perdido la idea donde había quedado ah el algoritmo de LinkedIn funciona de esta forma supongamos yo lo he esperado yo soy el que está compartiendo las publicaciones y quiero que las personas del sector construcción disculpe que use siempre el sector construcción que se me ocurra el sector construcción de Ciudad de México yo quiero que la gente vea mis publicaciones y tengo cinco mil contactos bien pero resulta que de esos cinco mil contactos solamente doscientos son del sector de construcción ¿qué va a pasar con mi algoritmo? va a pasar que lo que yo voy a publicar ahora no es que lo voy a ver exclusivamente la gente del sector de construcción no lo va a ver lo va a ver de forma aleatoria mis contactos y si estos contactos no le interesa nada del sector de construcción serían cuatro mil ochocientos personas es decir el noventa y ocho o noventa y nueve por ciento de mis contactos entonces ellos como no les interesa mi publicación del sector de construcción no van a hacer nada y la conclusión es que LinkedIn va a pensar que mi publicación es mala es de muy poca calidad el resultado que es que no voy a tener casi visibilidad entonces como recomendación yo te pido a ti de que analices quiénes son tus contactos al menos un setenta u ochenta por ciento deben ser personas objetivo para que ellos interactúen con lo que tú publicas ya que si no es así si hablan otro idioma si están en otro en otro país si son de otro sector la mayoría entonces no van a no van a ver los resultados y esto te va a tomar toda tu estrategia y esto es un detallito muy pero muy pequeño y por lo tanto como respuesta a tu pregunta es si te pasa busca asesoría profesional para que identifique qué es lo que está fallando y bueno ha sido un verdadero gusto sé que el tiempo pasa rapidísimo pero pude al menos responder la mayor cantidad de las preguntas que me han hecho y espero que esto que esto haya aclarado la duda que has tenido gracias Eli gracias América si hay algún comentario final pues aquí al pendiente ya me quedo pero ya me retiro chau chau chau